Hola amigos de CaracolTV.com, mi nombre es Diego Báez y los saludo desde el centro de Bogotá. Hoy vamos a conocer qué es el Bogotá Graffiti Tour. Acompáñennos. Hola a todos, mi nombre es Géfer Carrillo, soy antropólogo profesional y hago parte del equipo del Bogotá Graffiti Tour. El Bogotá Graffiti Tour es un tour sobre graffiti y arte callejero que viene operando en Bogotá desde el año 2011. El tour tarda más o menos dos horas y media, vamos caminando por toda la Candelaria, hablando sobre graffiti y arte callejero, todo el contexto de la cultura del graffiti aquí en Bogotá, la legalidad, las técnicas detrás de los muros, los artistas, todo eso. Entonces están cordialmente invitados. Recuerden, 10 de la mañana, 2 de la tarde, todos los días del año. Trabajamos viernes santo, primero de enero, todos los días del año, aquí en el Parque de los Periodistas. El tour se da en inglés. Gente de todo el mundo, vienen personas de todo el mundo, de todas las edades, vienen colombianos a veces también. Todo tipo de turistas. El tour es bastante famoso porque hemos aparecido en medios internacionales muchas veces, USA Today, New York Times, The Guardian en Inglaterra. Entonces eso lo ha hecho también bastante popular entre la gente que viene aquí. El tour es gratuito, es decir, recibimos al final propinas y donaciones de la gente. Básicamente ellos pagan lo que creen que el tour vale, lo que quieran dejar. Si no quieren dejar nada, no dejan nada. Ese es el sistema que manejamos. Hola amigos de Caracol, mi nombre es Mónica Rivera. Yo administro actualmente el Bogotá Graffiti Tour. Es una iniciativa que fue creada por un artista australiano que se llama Crisp. Y desde ahí hemos venido trabajando en la Candelaria Centro Histórico desarrollando el tour y muchos proyectos alrededor de la ciudad y alrededor del país. Bueno, la intervención de la calle se da de una forma orgánica. Y así mismo como la calle va cambiando y las exposiciones van cambiando, nuestro recorrido cambia también todos los días. Cada vez que se interviene una nueva pared o hay un nuevo medio en la calle que vale la pena mencionar, la idea es que estamos todo el tiempo mateando y cambiando el curso según lo que encontramos día a día. Porque así como el arte, nuestro tour cambia de forma orgánica. Bueno, el arte urbano es una expresión grande de arte que utiliza diferentes medios, que puede ser desde el esténcil, el aerosol o la pintura libre con vinilo, hasta esculturas, nuevas tecnologías como el videomachín. Y necesita de recursos, está dentro de la legalidad y tienen como propósito visual, propósito artístico y tal. Entonces, dentro del arte urbano, que no solamente es manejo del aerosol, existen múltiples técnicas de intervenir en los espacios urbanos. Eso puede ser desde el sticker, mosaico, escultura. Dentro de la calle se puede encontrar arte en diversos medios, dependiendo de lo que el artista quiera decir y expresar, y también dentro de la técnica que en sí mismo él quiera desarrollar. Bueno, hay una estigmatización fuerte al grafitero, sobre todo al grafitero de letras, que igual a ellos debemos todo este concepto de graffiti. Pero como la gente no entiende, la gente en común no se encuentra relacionada con esas letras o con la cultura que soporta todo el movimiento, se sienten apáticos y los ven como vándalos. A los artistas urbanos, muralistas, los ven con otros ojos, porque esta idea común que tiene el bogotano lo identifica más al muralista como un artista, como una pieza valiosa de arte. Pero muchas veces son las mismas personas. Un grafitero también puede ser artista urbano y viceversa. Creo que la sociedad tampoco entiende ese concepto y cada vez que vea un rayón, tiende a tildarlo como vándalo, un acto vandálico que está en contra de la moral pública. Pero también tenemos que empezar a flexibilizarnos con el uso del espacio para entender, ampliar un poquito ese concepto de estética que tenemos. Es muy importante que el graffiti tenga un espacio dentro de la academia y las galerías para que tenga una posición como una expresión artística que tiene valor. También eso hace que se eduque un poco más a las personas tanto al concepto que se tiene del graffiti como del concepto que se tiene del grafitero para que no se tienda a vandalizar a este tipo de personas. Pero el graffiti nunca va a dejar de existir en la calle porque ahí es donde existe. Entonces es importante incluirlo como en otros espacios pero el graffiti nunca va a salir de la calle. Que empiecen a asistir a estos nuevos modelos de tours, a todas las actividades culturales que existen no solamente en la Candelaria sino en muchas otras localidades para acercarnos un poquito a todo este movimiento contemporáneo y a todo lo que está pasando en nuestra ciudad que a veces aún viviendo acá desconocemos. Y es muy importante empezar a vivirla y a explotar todo el patrimonio cultural emergente que estamos desarrollando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!